Faruq Visionaries Y que te olvidemos que somos amigos Por un rato Yo chile, yo chile Vamos a pasarla bien Yo chile, yo chile Lentamente no sube la nota De las encendidas botellas echan pa' dos copas Fue que se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabes Eso es el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé She's sexy And I can tell by the look and the rest that she wants me Ya So we drink till we drink now she callin' me papi She's sexy No me importa lo que vaya a pasar Mame Mame She's sexy Excuse me senorita Tú me haces sentir bien chile baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabes Y eso es el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Tú chilen Yo chilen Oye a tela ese Vamos a pasarla bien Tú chilen Yo chilen Báilame Farro Máfio Máfio Ráilame Kamani Maestro Marni Lúcete Charo Torres Lúcete VR We run The industry Visionary EV hey Ahí Faro ¿Faro? Báilame Ha, 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 ha Qué cogiste Situa Farnos